Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy, 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 súper, mega bien. Y bueno, hoy les quiero compartir unas... ¡ay! ¿Cómo se pueden llamar? Me quedé pensando. Bueno, fui a conseguir una jarra de vidrio. Tengo muchas ganas de una jarra de vidrio para poner aquí en mi barra agua natural. Y yo llegar y servirme. Entonces la encontré, pero vi estas hermosuras que no dudé en comprarlas. Aparte estaban muy, muy, muy baratas en $11 pesos cada una. Y ya tenía muchas ganas de adquirir este tipo de moldecitos, se puede decir, para las gelatinas. No quiero usar mucho el desechable. Y como esto es para mi casa, pues muy bien, muy bien, muy bien. Hice una buena compra. Y lo que más me pudo haber encantado es que es la forma de una pera. Compré cuatro en forma de pera y cuatro en forma de manzana. Al principio iba a comprar tres y tres, pero yo dije no. Prefiero que sobren a que falten. Cuando yo encuentro estas en la tiendita, le digo a la chica, oye, ¿para qué se las llevan estas? Y me dice, como ceniceros. Y yo, oh, no. Esto yo nunca lo usaría como cenicero. Y bueno, aparte de que, pues no, no fumo. Y se me hicieron súper encantadoras. Así como que me dan la... Me animan a comer gelatina, que me la recomendaron muchísimo. Al ratito les voy a hacer un video de haciendo una gelatina. Esta no va a ser la... Y no me gustan. Yo escogí la de piña con coco. Y pues vamos a estrenarlas con ese sabor. ¿Qué más? ¿Qué más me compré? Me compré este... Ay, está hasta súper pesadísimo. Es un megabasote. A ver, vamos a ponerlo aquí. Aquí voy a poner así mi mano. Pues sí, es el tamaño de la palma de mi mano, se puede decir. Pues sí, sale poquito mi dedito. Pero está súper grande, está súper pesado. Pero ¿qué creen? Que me encantó para tomar agua. Llegar a casa, tomar agua. Y bueno, ahí está el súper megabaso. Ahí también encontré estas. El paquete en $42 pesos. Vienen 10 popotes. Yo siempre he usado mucho el popote. Entonces, estos que son como de... ¿Qué se puede decir? Como de metal. Y estas puedo traer varias en mi bolsa. Ya que no, no sé tomar la verdad sin popote. Entonces, pues, súper práctico estas. Son 10. Trae hasta el cepillito para lavarlos. De hecho, estas yo las compré. Pero ya me habían regalado otras. Creo que no se las he enseñado. A ver, permítanme. Estas sí me las regalaron. Trae hasta el cepillito para lavarlas. Son popote y cuchara. Súper, súper padre. Y, pues, hay que usarlas ya. Ya, 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 ya. A usarlas ya. Estas traen así como curvito aquí. Y estas sí son rectas. Pero todo sirve, la verdad. Muchísimas gracias a la personita que me hizo llegar esas cucharitas. Las primeras yo las... Bueno, estas son popote con cuchara. Me las regalaron. Estas yo las compré. Al igual que estos moldecitos. No sé cómo llamarles, la verdad. Y, bueno, ya para no hacer el video tan, tan largo. Ay, a ver si no los tiro. Encontré este... Esta cajita de cinco piezas. Son cuatro vasos. Y trae una botella de vidrio. Ahorita las voy a sacar para compartirles. Esa caja naturalitos trae cuatro vasitos que vienen siendo estos. No son muy grandes. Son de buen tamaño. Ahí está. Son cuatro vasitos. Y trae una botella de vidrio. Que viene siendo esta botellita. La verdad me encantó. Me encantó esta botella. ¿Saben por qué? Porque quiero que me le pongan mi nombre. Y... No sé todavía que me van a poner. Si Fercho, Aguilera... No sé. Pero la verdad me encantó. Y bueno, este paquete costó 100 pesos. Y bueno, naturalitos. Pues ya es todo lo que les quería compartir. La verdad no estoy soñada con estos. Ahorita en el otro videito les voy a compartir cómo se ven ya llenito de... De la... Del... Pues... Del líquido de la gelatina. Ay no. Estoy súper emocionada. Estas son peritas y estas son manzanas. Y me he dado cuenta... La verdad he estado observando en mi casa... Que tengo un sinfín de cosas de prichos. Prichos. Esta es por ahorita mi jarra con agua. Es la que venden en prichitos. Esta ya tiene mucho tiempo conmigo. Cuando fui y compré los... Los estuchitos de acrílico que les hice ya un videito. De los labiales y de los cotonetes. Vi estas jarritas que volvieron a salir. Yo ya tenía mucho que no las veía. No había visto que... Que volvieran a salir. Nuevamente volvieron a salir. Y bueno. Este... Pues ahí está. Y he estado observando en mi casa y digo... Ay un sinfín de cosas. Ya les haré un video de... Todo lo que tengo en botecitos. Y cositas que he adquirido en prichitos. Y bueno naturalitos. Pues por hoy ha sido todo. Por favor cuídense mucho. Recuerden que en casita siempre nos están esperando.